Vamos a comunicarnos, porque nosotros somos así, los que pueden, pueden, con Buenos Aires. Básicamente porque ustedes saben que en el día de ayer arrancó el Cantando por un Sueño, que hay muchísima expectativa, por supuesto de un quilombo, porque si vieron que siempre... Sí, pero lleva un día y ya pasó de todo. Chicos, a los cinco minutos ya había un poco de polémica, pero por eso tenemos a Nachito Rodríguez, que está del otro lado. ¿Cómo está Nachito? Muchas gracias por este contacto. Te agradecemos. Nuestro colega de Buenos Aires con toda la información. Sabemos que tenés todos los datos curiosos vos, Nacho, ¿no? ¿Cómo andás? Buenas tardes, chicos. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que está pasando de todo en el Cantando. ¿Qué no pasa? Arrancó solamente ayer y ya hay enojo. ¿Qué pasó? Enojadísimo Alfa, porque no pudo cantar ayer. Igual, chicas, seguramente ayer lo vieron y los oídos de ustedes deben haber estado, pero tremendamente. Mirá, yo no voy a juzgar a nadie porque yo soy tan mala cantando, pero me puedo dar cuenta de que algunos no afinan del todo, ¿viste? Che, Nacho, ¿y para vos pusieron a todos los malos a propósito en el primer programa? Loco, no seas malo. Es que son todos malos. ¡Oh! Che, no cantan algunos bien. Pero ni uno zafa. Creo que la gata Noelia lo va a hacer excelentemente bien, obvio, por supuesto. Y sí. Pero no tenemos algunos igual, independiente del chiste, algunos que nos pueden sorprender. Por ejemplo, Coti Romero, igual por más que hizo ahí una desafinación, algo podría así sorprendernos. Alfa se le fue a la conductora y después se le fue a Nacha a picudear, que cómo yo no voy a cantar. Pero cómo puede ser, porque siempre pasa, Nacho, que los primeros programas, o en realidad en general en los programas del cantando, del bailando, cuando no queda tiempo hay algunos bailarines o algunos cantantes en ese caso que no salen. Y claro, están todos enchulados, todos maquillados. Yo me muero si estoy todo preparada y después no salgo, pero tampoco para tanto, Alfa. Alfa tiene que entender de que los tiempos en la televisión es así. Él se cree que todavía está en la casa de Gran Hermano. No estás en la casa de Gran Hermano. Eso hay que decirle, ¿viste? Porque claro, ellos están adaptados a otro estilo, quizás. Pero la tele es así cuando no hay tiempo, cuando no hay tiempo. Él está muy enojado, no sabe si va a cantar, si no va a cantar mañana. ¿Amenaza con rajarse? Amenaza ya directamente con irse. ¿Qué? Bueno, Alfa siendo Alfa. Alfa siendo Alfa. Alfa siendo Alfa, tal cual lo dijeron ustedes. Y él es así, es enojón, calentón. Pero bueno, se le va a tener que pasar porque no le va a quedar de otra. Si no se queda sin la buena. ¿Y a Milet cómo la recibieron? A Milet. Mira, Milet, la verdad que está malísima. Malísima Milet. Me sorprendió porque yo pensé que iba a tener que ser un poquito más complaciente con todos los participantes porque es de la que recién empieza en el tema de jurados, ¿viste? Me pareció que fue un poco fuerte como arrancó ella. Es picante. Es picante, es picante. Pero bueno, nada, me parece que va a sorprender su rol también. Me parece que este cantando va a ser un cantando de muchas sorpresas. Mirá, mirá qué bueno. Y además Nacha, hablando de jurado, ¿ya presentó parte de enferma? ¿Cómo? Sí, la verdad que sí, presentó parte de enferma. Nacha no va a estar esta noche, va a ser reemplazada por Aníbal Pachano. Uy, me gusta, igual Pachano. Sí, re picante. Nacha que tuvo igual ahí algunos problemitas con su pie, así que bueno, nada, tuvo que retirarse, por así decirlo. Tuvo que pasar a boxes por esta noche y hoy va a estar Aníbal Pachano ahí reemplazándola. Un Pachano muy picante que les voy adelantando que se vienen unas devoluciones un poco fuertes esta noche. ¿Ah, sí? Se vienen devoluciones fuertes, los participantes se ve que no estuvieron del todo practicando. Ahora yo te digo, ¿tienen tiempo para practicar? Chicos, tienen que agarrar la pala, ahora que está el emoji te pueden usar. Tal cual, tienen que hacerlo porque, chicos, ellos creen que solamente es agarrar el micrófono y decir o hablar cualquier cosa. Claro, no es un karaoke, es un concurso, es el concurso más importante de la televisión abierta. Nacho, ¿vos contaste la cantidad de caras que hizo Nacha? 80. ¿80? ¿80? Un montón de memes. Sí, la cantidad de caras que hizo como un... Y nos da de comer para los memes, está bueno. ¿Y cuáles fueron las sensaciones de Flor Peña conduciendo? Porque por ahí yo vi en redes sociales que se habló un poco de eso, digo, ¿cuál fue la sensación? ¿La bancás vos o no, Nachito? Mira, yo la banco a Flor Peña porque me parece que en su rol conductual para este tipo de formatos y de programas, ella recién está como arrancando. Recuerden que ella conducía más magazine, hacía más programas de humor. Y lo que yo noté es que gritaba mucho, quizás tendría que relajar un poquito, más que nada por el tema de la voz. Porque después, dentro de unos programas más, se va a quedar sin voz. Tal cual, tiene que cuidarse. Es cierto que el primer programa puede que sea... La adrenalina. Claro, uno está como ahí, muy arriba, y a lo mejor a medida que avanzan los programas va a ir mejorando, uno estima. Puede ser, puede ser. Yo creo que va a tener que regular un poquito esa energía. Pero no, Florencia Peña, la verdad que a mí me gusta, siempre me gustó de ella. Es súper auténtica, es divertida. No hay que copiar estilos. También Marcelo Tinelli tiene esto de ser como más gritón. Él es relator deportivo, así que sabemos que tiene esa tonalidad. Y de pronto, quizás, Flor Peña se quiere subir a ese tren y no. Por ahí es difícil salirse de ese rol, ¿no? Y tenés que diferenciarte un poco, sí, exactamente, del conductor. Y estaba Marcelo ahí al costado, mirando, revisando, mirando que salga todo bien. Ay, controlando. El jefe, claro. Es como nos pasan nosotros con la voz. ¿Te olvidó la letra? ¿Ves que los nervios son traicioneros? No va que se olvidó. Estás ensayando seis meses, te toca salir a cantar, te olvidás la letra. La pregunta es, ¿se lo olvidó realmente o se lo olvidan para generar cierto contenido y mantenerse y tener previa? A ver, Nachito. Y mirá, yo creo que algo de eso hay. Para mí que arman un poco de, ay, me olvidé la letra, ay, se me fue, ay, no me acuerdo. ¿Viste? Lo mismo ayer, no sé si vi una Josefina Pouso. Qué horror todo lo que hizo. Cuatro puntos en total sacó. Dios mío, pero yo no sé si cantó, ladró, la verdad que ya no sé. Ay, bueno, Nachito, sos, pero vos estás para curar. Es bravo, Nacho, es bravo. Hay que hablar entonado, al lado del ancho, porque si no te vas a... Claro, tengo miedo que después digas ahí. Pero escucha una cosa, sean sinceras. Se calentó, chicos. Uno está en un concurso de canto, tiene que prepararse para cantar. Sí, es cierto. Igual es divertido verlas. Reírse de ellos. Igual ella hoy dijo en intrusos, igual a mí me llaman por famosa, yo no soy cantante, valoren un poco eso. Estaba recaliente también. Estaba enojada, pero ella dice que no tenía retorno. Yo no sé si lo decía por ella o por el piso que no tenía. Sí, será la cucaracha que, claro, tenés razón. Ahí está difícil. Sos tremendo, Nachito. Bueno, muchísimas gracias, nos encantó este resumen que nos trajiste. Y además, bueno, estamos esperando lo que va a pasar en el día de hoy. Ya sabemos que Nacha, por ejemplo, no va a estar. ¿Y sabemos quiénes cantan hoy? Sí, hoy va a estar Silvina Escudero, va a estar Coy, la hermana de Furia y Pepe Ochoa. Prepárense para esta noche. ¿Y la expectativa, Nachito, algún no canta mejor que los de ayer? Silvina canta o no. Quizás Silvina Escudero, sí, como ella incursiona por el tema teatral. Artista, artista completa es Silvina. Claro. Ella es artista completa, por ahí nos puede sorprender. De la comedia musical, claro. Exactamente, pero el de los peores es Pepe Ochoa. Prepárense sus oídos porque va a estar tremendo, tremendo. No me quiero imaginar lo enojado que vas a estar mañana. ¿Y la hermana de Furia será como Furia, así de intensa? Ah, intensa. No, chicos, las escadriones son muy intensas. Es intensa. Muy intensas, demasiado, demasiado. Bueno, vamos a tener escandalete seguro en puerta. Nacho, muchas gracias, soy un amor. Y vamos a seguro tomar contacto nuevamente para que nos sigas contando el cantando. Que salga todos los días, Nacho. Bueno, perfecto, chicas. Yo les agradezco. No nos critiques, Nacho, con otra gente, porfa. Voy a buscar el video en YouTube y voy a ver si resubo ese recorte en las redes que la gente diga. Uy, qué miedo. No, porque los seguidores de Nacho deben ser malditos como vos. No, son muy malos. No, son bravos. Mejor no miren mis redes, mejor. Bueno, gracias, Nacho. Te mandamos un beso. Chao, chicas. Adiós. Chao, chao.